Hola del equipo de planificación de inscripción de las escuelas públicas de Seattle. Escuela Intermedia Mercer Internacional está sobrepoblada. Nosotros queremos discutir el proceso para desarrollar una solución y escuchar sus ideas. Por favor déjanos saber sus opiniones utilizando el formulario en línea al final de la presentación. Sus comentarios y ideas ayudarán a desarrollar posibles soluciones. Para más información y las más recientes actualizaciones, por favor visita nuestra página web www.searoscools.org. Escuela Intermedia Mercer Internacional está sobrepoblada. Más estudiantes asisten a la escuela de lo que la escuela está diseñada a sostener. Cuando esto pasa, estos son algunos de los desafíos resultantes. No hay suficientes salones de clase o baños, los pasillos se congestionan y el comedor y el gimnasio están demasiado pequeños. Mercer ha estado sobrepoblada por varios años y estas son algunas de las formas en que el distrito ha abordado el problema hasta ahora. Los votantes de Seattle aprobaron una taza para demoler la escuela existente y construir un edificio más grande. Existentes espacios dentro de la escuela han sido cambiados. Cuartos que han sido diseñados originalmente para almanezamiento ahora se han convertido en oficinas o espacios para reuniones. Edificios de salones portátiles han sido añadidos. 24 aulas están ahora en portátiles, más que cualquier otra escuela en el distrito. La Junta Escolar de Seattle cerró temporalmente la inscripción de nuevos estudiantes durante el año escolar 2020-2021. Estudiantes que se mudan a la área de asistencia de Mercer no serán asignados a esa escuela. Sobrepoblación en Mercer no se resolverá simplemente reemplazando el edificio. El nuevo edificio tendrá más espacio, pero Mercer ya tiene más alumnos de lo que caben en la escuela, y no estará listo hasta el otoño de 2025. Durante la construcción, los estudiantes de Mercer se trasladarán a un sitio temporal. Tanto el sitio temporal como el nuevo edificio escolar tendrán espacio para 1,000 estudiantes. Este es el tamaño estándar del distrito para los nuevos edificios de escuelas intermedias. Cuando una escuela está sobrepoblada, observamos las inscripciones en las escuelas más cercanas para ver si también están sobrepobladas. Las dos escuelas intermedias más cercanas a Mercer, Aki-Korosi y Washington, sí tienen espacio para más estudiantes. Cada escuela primaria del distrito continúa a una escuela intermedia. Actualmente, estudiantes en seis escuelas primarias van a la escuela intermedia Mercer Internacional. Esas escuelas primarias son Beacon Hill, Dearborn Park, Hawthorne, Kimball, Maple y Rising Star. Actualmente, estudiantes en seis escuelas primarias van a la escuela intermedia Aki-Korosi. Esas escuelas primarias son Dunlap, Emerson, Graham Hill, Martin Luther King Jr., Rainier View y Wing Luke. Y actualmente, estudiantes en tres escuelas primarias van a la escuela intermedia Washington. Esas escuelas primarias son Bailey Gatzert, John Muir y Thurgood Marshall. Este es el actual calendario para tomar decisiones sobre escuela intermedia Mercer Internacional. Este horario puede ser ajustado. Si hay un cambio para Mercer el próximo año, el Consejo Escolar decidirá antes de inscripción abierta en febrero. Nuestro sitio web tendrá la información más reciente. En este momento, personal del distrito le gustaría colectar sus ideas y comentarios. Revisaremos sus opiniones y veremos la información de inscripción y capacidad. Luego, desarrollaremos posibles soluciones. Volveremos a la comunidad más tarde en el otoño para compartir esas soluciones y pedir sus comentarios. Ahora que hemos discutido el problema de sobrepoblación en la escuela intermedia Mercer Internacional, queremos oír de ustedes. ¿Cómo cree usted que podemos resolver este problema? Por favor, use el formulario en línea www.seadoschools.org. www.seadoschools.org.